que realmente asustaron y amedrentaron muchísimo a la gente que estaba allí. Y otra vez, nenes en el medio, presten atención la logística. Semejante golpe comando para ir a un supermercado a robar. Digo, en este caso me parece que uno va con un chaleco tratando de hacerse pasar por integrante de la DDI, que es la Delegación de Investigaciones de la zona, en este caso de Lanús, Caraza, pero me parece que ni siquiera intentan la simulación de un falso operativo policial. Entran a fanar. Todos armados, una suerte de escraun delictivo para entrar a robar. Van al sector de cajas, amenazan, se mueven con brutalidad. Esto pasó en Dianfunes y Hornos. Y directamente van a manotear una caja. Una caja completa, la vas a ver ahora en imagen, con dinero. Digo, me parece que llevaron el chaleco falso por las dudas. Mirá, ahí manotearon la caja entera. No paran de robar. Dura nada, pero es una eternidad para las víctimas. Mirá, con la impunidad que se manejan. Por eso digo que en este caso el chaleco trucho de policía ni lo usaron. Lo pueden usar en otro delito. Por eso hay que estar preparados. Pero también es muy difícil distinguir si es un policía de verdad que te va a parar. Bueno, en este caso el auto quedó sin ocupantes. Es cierto el detalle que marca nuestro productor Diego Valdomieta, que registra que se baja toda la banda y deja el auto sin nadie. Eso no es común en general, ¿no? Uno siempre queda en el coche esperando para que el resto de la banda... Qué lástima que no se lo robaron, ¿no? Claro, podía haber pasado tranquilamente. No, no. No es descabellado lo que decías. En el fondo, mientras esto pasaba, había niños. Ahora vamos a hablar seguramente con el encargado. Mirá esta imagen. En el medio, un bebé, una nena y los delincuentes amenazando a punta de pistola a todos los que están ahí. Fuerte, ¿no? Porque al principio parecía todo limitado al sector de cajas. Pero cuando ves el despliegue, son los delincuentes que van hacia otro sector y no paran de amenazar donde hay chicos en la línea de fuego. Repetimos, esto pasó en Caraza, partido de Lanús. Violento ataque comando a un supermercado. Fernando Menéndez está con las víctimas de este robo, así que vamos a ir con Fer para que nos cuente más. Buen día, Fer. Ayer fue siete y media. ¿Cómo están? Buen día. Siete y media de la tarde. Estaban casi por cerrar cuando se produce este golpe de comando. Cuatro delincuentes fuertemente armados. Uno, como decía Mauro, con un chaleco de la DDI. Un quinto que queda de campana en un auto, en un Puyo 307, en el que se dan a la fuga. Y, bueno, irrumpen con violencia, realmente. Van al sector de caja inmediatamente. Allí está Tobías, vamos a hablar primero con él, que recibe además un golpe. Creo que fue el que peor la pasó. Fueron bastante violentos, además de la exhibición de armas, gritos, empezar a tirar cosas por todos lados para generar pánico. Bueno, a vos se te ve justamente con la cámara que tenés exactamente arriba de la caja, en el momento en que te agachaste, cubrís la cabeza y te pegan. Sí, porque justo estaba cobrando la caja y venía con el chaleco de DDI y venía acá y me decía, dame la plata, abrir la caja. Bueno, yo lo vi, es un robot y abrí la caja y sacaba la plata solo y me decía, dame más plata, más plata. Es decir, vos ya le habías dado 10.000 pesos más o menos que tenías en la caja. Sí, estaba en la caja, más o menos tenía 10.000 pesos. Y querían más. Querían más. Yo dije, no tiene más, tanto acá y él dice, no, dame más, dame más, dame la plata grande. Me decía, va al piso y voy buscando solo, buscando la cosa y la cocina, la cearillo ahí abajo, todo sacó. Después me metieron al piso, me dijeron patada, todo patada, la cabeza y así, sacar toda la plata. Acá hay mercadería de la gente, está bien. Justo cobramos unos clientes, sacaron la mercadería de la mano y así. Gracias, Tobias. Vamos a introducirnos un poquito en el local, porque claro, los delincuentes, digamos, irrumpen en el local, toman posesión inmediata. Pero además toman de rehenes a más de una decena, más de una decena de clientes que estaban comprando todo el salón. Entre ellos había, estaba el hijo de Tobías, que por este pasillo va de la mano con la esposa de Tobías. Tiene dos años el nene, es el que estaba con él. Y la nieta del carnicero, que tiene seis, se los ve justamente tomados por esta cámara lateral, que está acá a la izquierda, cuando pasan siendo amenazados y apuntados directamente con el arma por uno de los delincuentes. Patricia está a cargo de la verdulería en este sector exactamente, es donde reducen a casi una docena de clientes, ¿no? A punta de pistola, con nenes además. Claro, yo te puedo decir que sí, que había gente y la apuntaron a todo, le sacaron lo que tenía la plata, el celular. Pero yo sé bien lo que pasó allá adelante donde yo estaba. Claro, en el sector de verdulería. Claro. Ahí, digamos, vos sos una de las primeras que los he entrado, que los fue repentinos. Sí, porque uno me vino por adelante y el otro me saltó por arriba del mostrador. Entonces como que yo me quedé así, dura. Claro. Y que querían la plata, 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 dame la plata. No tengo todo lo que tengo ahí, le digo, dame la plata, me decía. No tengo, dame el celular, le di el celular. Pero te sacaban todo, tenía una caja ahí vacía, las desarmaron todas. ¿Y la gente cómo reaccionó? ¿Se quedó más o menos tranquila? ¿La situación estaba controlada, digamos, puedo decir? En realidad estaba tranquila igual. ¿Fueron violentos con alguien más, además de Tobías? Estaba de... ¿El qué? Si fueron violentos con alguien más, porque a Tobías, bueno, contaba que le pegaron patas a algún otro cliente también. No, 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 no. No, solo lo apuntaron con el revólver y... Vos me contabas más temprano que particularmente el que llevaba el chaleco de la DEI puesto es el que aparentemente manejaba la banda, ¿no? Manejaba la batuta, sí, sí, sí. Que sería el más grande de todos. Sí, para mí era el más grande de todos. Los otros eran más jovencitos. Claro. ¿Viste? Lo que aparentaban. Fue muy poco tiempo el que estuvieron, pero para ustedes fue interminable. Fueron tres minutos, pero fue tremendo, porque tiraban todo. Tiraban todo. No lo esperás realmente, ¿viste? Sí, sí, claro. Pero fue tremendo. Gracias, Patricia. Bueno, lo pueden contar. Afortunadamente no hubo víctimas, se llevaron 10.000 pesos, quería más, lo golpearon a Tobías y actuaron con total impunidad y dominio de la situación. A tal punto que se llevaron un atado importante de cigarrillos por valor de más de 20.000 pesos. Alfajores, golosinas y algunos de los artículos que pudieron llevarse a lo largo del pasillo. Se fueron como entraron, corriendo, a punta de pistola, hasta ahora, a pesar de que la policía llegó apenas dos minutos después, por un llamado al 911, nada se supo de ellos. Bien. Gracias, Fernando, un abrazo. Abrazo. Te vamos a...